¿Para esta fecha se decidieron cambiar los autos, también cambiar los mecánicos? No, no, al contrario, los mecánicos son de los autos, es una decisión meramente interna, nosotros sabemos que los dos autos funcionan totalmente iguales, lo hemos medido un par de veces, nunca nos hemos podido sacar más de una décima de un auto al otro, y bueno, hemos decidido una cuestión de trabajo e interna del equipo, que para esta fecha en especial, probar cambiar los autos, obviamente Berni está con el conjunto campeón, Agustín está sobre la unidad de Berni, que son dos autos que funcionan perfectamente. ¿Para las siguientes fechas va a seguir como cambiaron ahora o va a volver cada uno a su auto? No, no hay cada uno en su auto, los autos son del equipo, funcionan muy bien, y es una posibilidad que queden así como que vuelvan a cruzarse. ¿Entendés lo que impactó quizás esta noticia, más que nada para la gente, para nosotros también, para la prensa, diciendo, wow, qué arriesgado quizás lo que hace el equipo Chevrolet? ¿Entendés lo que fue la noticia para nosotros? Tal vez sí, pero como uno desde adentro lo vive con otra lógica, sabiendo de la perfecta paridad de los autos, nosotros los mandamos a una situación más, si se quiere, más risueña, de que por ahí estábamos teniendo cierta falta de confiabilidad en el auto de Agustín, como si fuese una cuestión de mala suerte, por decirlo de alguna manera. Fue una cosa que pesó también a la hora de cambiar, y finalmente, fíjate que eso no tiene nada que ver, porque sufrimos un inconveniente habiendo cruzado los autos, pero bueno, también apostamos a este recambio sabiendo que los autos funcionan igual, y los dos pilotos lo tenían probado, los dos pilotos saben que son los mismos autos, los dos pilotos se sienten cómodos con estas nuevas unidades, así que fue una cuestión interna y una apuesta que obviamente nos demuestra el potencial que tienen ambos, porque los dos andan muy bien.